Espero que interpreten el siguiente mensaje no como el desatino de un extranjero que mejor hiciera en ocuparse de sus propias cosas, sino como un gesto de cariño de un hermano latinoamericano. Quiso el destino que llegara a Bolivia para iniciar mi gira justo en el momento en que se dan estos tristes sucesos y siento que no es tiempo de callar, sino de manifestarme. Con el debido respeto que me inspira la autoridad que le ha otorgado el pueblo boliviano y la admiración que me provocan las importantes decisiones que ha tomado en pos de la igualdad y dignidad de las múltiples naciones que conforman este país, humildemente le pido al presidente Evo Morales que retome urgentemente el camino del diálogo y que esclarezca las responsabilidades sobre la brutal represión del domingo pasado. Los pobres originarios, legítimos dueños de las tierras del Tignis, deberían ser consultados sobre la construcción de una obra vial que, al atravesarlas, causaría un impacto ecológico y social tan negativo. Doy mi apoyo a esta causa que considero justa y deseo de corazón que Bolivia reencuentre el camino del respeto, el diálogo y la paz cuanto antes. ¡Gracias!